Bueno, señores, se viene algo muy grande, literalmente, porque mira, mira, la Playstation 5 ya es grande, ¿vale? Imagínate una Playstation 5 Pro, o sea, tiene que ser una locura, bueno, pues parece ser que es una realidad, ¿vale? La Playstation 5 Pro se viene, y se viene probablemente bastante pronto, cuando decimos pronto, decimos si eso en el siguiente año fiscal, ¿vale? O sea, 2024, a finales de 2024, apuntadlo en vuestros calendarios ¿Qué es una Playstation 5 Pro? Pues como ha sido la Playstation 4 Pro, ¿vale? Tenemos la Playstation 4 normal, que tenía una potencia, bueno, normalita, ¿vale? Pero luego sale la Playstation 4 Pro que tenía esa capacidad de hasta 4K, ¿no? De correr juegos hasta 4K o reescalados o así, pero que era más potente, ¿no? Que la Playstation 4 normal Y lo mismo pasaba con Xbox, Xbox hizo lo mismo, Xbox cogió, pasó de Xbox One a Xbox One X, ¿no? Entonces, pues esta generación no va a ser muy diferente, yo creo que tanto Xbox como Playstation van a hacer lo mismo Y Playstation parece ser que está ya a punto de enviar unidades, ¿vale? Lo que son kits de desarrollo de Playstation 5 Pro Vale, aquí tenemos una noticia bastante importante y bastante interesante Aparte, bueno, tenéis aquí el anuncio de Calcedonia, increíble Pero bueno, pone lo siguiente Playstation 5 Pro 100% está pasando, ¿vale? Y esto no lo dice cualquiera Lo dice una persona que tiene contactos bastante cercanos de parte de Playstation Que trabajan en Playstation Nuestro querido amigo Tom Henderson No es la primera vez que menciono a Tom Henderson en este canal Esta persona ha filtrado ya cosas anteriormente Y que realmente acertó de lleno No estamos hablando de alguien random de internet Que, bueno, que te dice 4 cosas y a ver si acierta, ¿no? Esta persona tiene contactos dentro de Playstation Y bueno, Tom Henderson ha dejado caer que literalmente Sony tiene varios proyectos en marcha Entre ellos hay un proyecto bastante interesante Que a lo mejor os puede interesar Que están creando un mando para gente que tiene a lo mejor discapacidad, ¿no? Cosa que me parece muy bien De hecho, Xbox ya tiene un mando así Y creo que Playstation nunca tuvo un mando para gente con discapacidad Entonces, quieras o no, pues está bien, ¿no? Es un mando que es muy especial Obviamente una persona que está acostumbrada a un mando de toda la vida No lo va a utilizar Pero para gente que a lo mejor no puede mover la mano de cierta manera O los dedos y tal Pues es un mando que está muy bien Y eso lo van a traer dentro de poco Pero lo que os puede interesar más Es que la Playstation 5 Pro se supone Y se planea, en principio, internamente Por parte de Playstation Se planea lanzar la Playstation 5 Pro En el cuarto cuatrimestre de 2024 Es decir, en otras palabras Las navidades de 2024 Aún queda bastante tiempo Pero está bien saberlo Pero en esto no se queda este vídeo Este vídeo no se queda en la Playstation 5 Pro Y ya está No se queda en tan solo eso Lo que se queda, importante Es lo siguiente, señores Rumor Una consola sin anunciar de Sony Está siendo trabajada Y que se va a lanzar antes de la PS5 Pro Ojo al dato Antes de la PS5 Pro O sea, que tenemos la PS5 Pro por un lado Y por otro lado tenemos otra consola de Playstation Que va a salir Aún no sabemos cuándo Pero que va a salir antes Y las teorías Obviamente Y seguramente Tengan que ver Con lo que viene siendo La Playstation 5 Slim La Playstation 5 Slim Es básicamente Una consola que se filtró Allá por enero de este año Vale Enero de 2023 Y que el propio Tom Henderson La misma persona Que está filtrando la Playstation 5 Pro Ha dicho De que básicamente La Playstation 5 Slim Que saldrá pronto Tendrá una cosa en particular Bastante curiosa Que lo he comentado en este canal Pero así Para refrescaros la memoria Básicamente La Playstation 5 Slim En principio No tendrá lector de discos Es decir El lector de discos Lo tendrías que comprar aparte Aunque no se sabe Si se tendría que comprar aparte O vendría aparte Como accesorio extra Con la propia consola Pero la consola en sí En la unidad Vale El hardware No va a tener lector de discos Cosa que A ver Es interesante Porque supongo que lo hacen Para que sea Lo más slim posible La consola Porque todos sabemos Que la Playstation 5 normal Es una consola Bastante grande Bastante gordita Vale Entonces Sin un lector de discos Evidentemente Se va a quedar más delgada El problema es Que si tú quieres comprarte Un juego Pues con disco Vale Evidentemente Vas a tener que comprarte Ese lector de discos Que vendría aparte Que eso es un coste adicional El tema es Ese lector de discos Si tú tenías La Playstation 5 Normal Pero sin unidad De discos Lo que es la versión digital Se supone Que este lector de discos No sería compatible Con la Playstation 5 Digital Cosa que es Una pena Tremenda Una pena muy grande ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi teoría? Yo os voy a soltar Mi teoría de todo esto Ya os digo La persona que está filtrando Todo esto Es Tom Henderson No estamos hablando De un don nadie No estamos hablando De alguien que no tiene contactos No estamos hablando De alguien que es Anónimo de internet Tom Henderson Está filtrando todo esto Yo voy a soltar mi teoría Y es que Playstation 5 Pro Se viene el año que viene Quieras o no tiene sentido Cuatro años después Del lanzamiento De la Playstation 5 normal Creo que tiene sentido Seguramente sea Bastante más potente Con un 4K nativo Que veremos más presente En los videojuegos Por no decir En casi todos los videojuegos Ojalá realmente Sea potente de verdad Esa Playstation 5 Pro Y veremos Creo que a finales de este año La Playstation 5 Slim Creo que lo veremos A finales de este año O sea que a finales de este año La Slim Y la a finales de año Que viene La Pro ¿Por qué lo creo? Porque quieras o no La Playstation 5 normal Ya se está vendiendo normal Ya se está vendiendo bastante bien Genial ¿Vale? El problema Es que Es muy grande Es muy gorda Hay gente que se queja Del diseño de la consola Creo que es necesario Un lanzamiento De una Playstation 5 Slim Creo que todos Podemos estar de acuerdo Que hombre Pues estaría bien Tener una opción Más delgada Y más pequeña De la Playstation 5 Así que sí Yo creo que este año Tranquilamente Seguramente veamos La Playstation 5 Slim De hecho En mayo Junio Está el evento De Playstation Que se anunciará Que se anunciará Dentro de poco Seguramente Tendremos un showcase De juegos De Playstation Y tal Quizás veamos Algo sobre la Playstation 5 Slim Deezer Deezer Un trailer A ver si puede ser A ver si podéis esperar Un par de meses A ver si se anuncias A Playstation 5 Slim Y si os convence Y si os convence Pues sí O sea Coyeros la Playstation 5 Normal Y si de verdad Os convence Pues pillaros la Playstation 5 Slim Lo digo más que nada Porque la Playstation 5 Normal Es una consola Muy grande Como digo yo Muchas veces Es un consolón Vale Así que Andad con cuidado Porque bueno Hay gente Que a lo mejor No se pueden permitir Tener una consola Tan grande En su escritorio O en el salón De su casa Vale Lo digo más que nada Por eso Así que Esperad un par de meses O un mes Más o menos A ver si se anuncia algo Si no se anuncia nada Pillaros la Playstation 5 Normal Si estabais interesados En cogerla Tenéis un catálogo De juegos bastante guapo Ahora mismo Para la Playstation 5 Y se viene el Spider-Man 2 Este año además Cosa que si os gusta Spider-Man Estáis de enhorabuena Así que Yo creo que es todo Buenas noticias Sinceramente Así que Brutal Me encanta Encantadísimo Con todo esto Y nada Quisiera saber vuestra opinión En los comentarios Dejad un like Si habéis llegado al final del vídeo Suscribiros Dadle a la campanita Y por supuesto Seguidme en Twitch Que tenéis el enlace En la primera En el primer enlace De la descripción Vale Y Twitch Estoy en directo Casi todos los días Intento estarlo casi todos los días Y charlo con vosotros Y todo eso Y me lo paso muy bien Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito chicos Chaito Chaito Chaito